onda players, bienvenidos a mi canal otro video de locuras ahora vamos a ir a un mentado Shrek Rave no se si los han visto así pero pondré aquí por aquí la imagen de como se ve dicen que va a estar bien chido nunca he ido a una así que estoy muy emocionada porque dicen que es divertido y que es divertido vamos a ver todas las pendejas que vamos a hacer y las pendejas que vamos a ver así que estén atentos para ver pero ahorita andamos en mi nuevo carro estoy en el car wash porque es el famoso car wash de Phoenix es el car wash de touchless los que ustedes ven en TikTok pero yo les voy a ver yo comencé a la vlog un poco early porque la rave comenzó a las 9 y yo comencé a la tarde porque no hay luz así que la siguiente clip que ustedes verán es de mi preparación o de mi hacer algo más mas Clevore en el Reid un saludo 3 hey guys well we just got here this is my co-worker slash friend and her brother but we just got here we're gonna get to the line are you excited yeah i'm nervous lucky me too are we gonna dance yeah how are you are you excited you want to come by the dj? yeah welcome to shrimp raid i'm so glad to be here in tempe get closer 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 i know y'all fit in the mood you look like all stars up here welcome to shrimp raid 2023 we're going to have a table we're going to have a table we're going to have a table that's my voice for you and it's a place down here over on the way we're flying to be here let's get down we're going to have a table we're going to have a table and we're going to have a table to be here ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.